Hola, esta es una nueva entrega del curso Metodología de la Investigación del ciclo inicial de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Les habla el profesor Rafael Rey. En esta oportunidad vamos a trabajar el diseño de investigación. En esta segunda parte del curso hemos venido desarrollando todas las etapas y todos los elementos que debe contener un proyecto de investigación. Comenzamos con la elección del tema, posteriormente con la pertinencia social y sociológica del mismo. Luego definimos en ese tema un problema de investigación y unas preguntas de investigación. Luego trabajamos en torno a los antecedentes y al marco conceptual de este problema de investigación, un marco teórico, para cerrar con la construcción de una o de más de una hipótesis, que son una conjetura, una respuesta anticipada al problema de investigación, o a las preguntas de investigación. Bien, ahora necesitamos elaborar un diseño de investigación, una estrategia, para poder verificar o refutar esa hipótesis que elaboramos. También es cierto que algunos proyectos de investigación trabajan sin hipótesis. Bien, esa es una posibilidad. Vamos a valorar ambas opciones. Bien, veamos entonces primero qué es un diseño de investigación. Siguiendo a Tamayo y Tamayo, podemos decir que un diseño de investigación es la estructura a seguir en una investigación, ejerciendo el control de la misma, a fin de encontrar resultados confiables y su relación con los interrogantes surgidos de las hipótesis. Bien, digamos que es también, es un plan, se le puede llamar que es un plan o una estrategia, concebida para obtener la información necesaria, la evidencia necesaria para probar nuestras hipótesis. Y también anticipar cuáles van a ser las formas y los instrumentos con los que nosotros vamos a analizar esa información obtenida, ¿no? Y cómo vamos a interpretar los resultados. Por tanto, es un proceso donde nosotros delimitamos, diseñamos, cómo vamos a movernos para obtener la evidencia, analizarla e interpretarla. Es como, en cierto modo, antes de comenzar a edificar, a hacer una construcción, a construir un edificio, un arquitecto hace los planos, los planos de esa obra. Pero bueno, es la parte, digamos, proyectual, la parte donde nosotros planeamos los pasos que vamos a seguir para obtener la evidencia y analizarla. Bien, en ese sentido, vamos a tener que articular de manera coherente nuestros objetivos, los objetivos que nos trazamos para poder probar la hipótesis, en caso de que tengamos hipótesis. Las técnicas que vamos a seleccionar, si vamos a hacer encuestas, si vamos a hacer entrevistas, observación, etc. Y el análisis que vamos a realizar de esa información recolectada. Y a su vez, en el momento de interpretar esos datos, cómo vamos a articular la evidencia analizada con nuestra perspectiva teórica. Con la perspectiva teórica por la que optamos cuando trabajamos a nivel del marco teórico y de la construcción conceptual de nuestra perspectiva. En ese sentido, es anticipar los pasos que vamos a ir dando para llegar a los resultados que pretendemos a partir de todo el proceso de investigación. Bien, hay tres grandes tipos de diseños de investigación. Los diseños exploratorios, los diseños descriptivos y los diseños explicativos. Dentro de los diseños explicativos, siguiendo la orientación del curso y del manual de referencia, también nosotros identificamos a los diseños predictivos y evaluativos. Que son también diseños explicativos, pero que tienen un propósito en particular. En un caso, como vamos a ver, predecir el comportamiento de determinadas poblaciones o de determinados problemas a investigar. Y los diseños evaluativos que buscan evaluar y ver los efectos, el impacto de algún programa o alguna intervención social. Bien, empecemos por los estudios exploratorios. Los estudios exploratorios en general son aquellos en que nuestro objetivo es abordar un tema de investigación poco estudiado. Sobre el que hay pocos antecedentes o poca acumulación. Y entonces suele ser un poco arriesgado establecer hipótesis. Tanto hipótesis descriptivas como hipótesis explicativas. Entonces, puede ser que se trabaje sin una hipótesis. Simplemente se parta de un problema. Un problema de investigación. No tenemos suficientes elementos, suficiente acumulación. No hay perspectivas que nos permitan acumular elementos para elaborar una hipótesis. Y podemos, de ese modo, investigar para tratar de familiarizarnos con el fenómeno estudio. Y, generalmente, esa primera aproximación, esa exploración, seguramente nos permita, en un futuro, realizar otras investigaciones con mayor profundidad. Habiendo conocido algo más nuestro problema a través de esta primera exploración. Por ejemplo, les voy a contar una experiencia que, cuando era estudiante, cuando estaba haciendo mis primeras armas en investigación, hicimos junto a un grupo de compañeros liderados por la docente Verónica Filardo. Y analizamos, en aquella época, las tribus urbanas en Montevideo. Tal vez sepan lo que son las tribus urbanas. Son agrupamientos juveniles, subculturas juveniles, que reúnen ciertas características en las formas de sociabilidad y en las formas de agrupamiento y de prácticas culturales y estéticas. Y, bueno, en aquel momento había muy poca acumulación. Estamos hablando de principios de los años 2000. En aquel momento no había nada en Uruguay y poca literatura a nivel internacional. Y entonces optamos por un diseño exploratorio en donde nos concentramos en observar los intereses, los valores y los modos de interacción de estos jóvenes que integraban distintas tribus urbanas, los punk, los electrónicos, etc. Hay un libro publicado al respecto, si les interesa. Y necesariamente tuvimos que acudir a métodos y técnicas cualitativas. En concreto, trabajamos con entrevistas en profundidad y con observación participante. Posteriormente, con esa información recogida a partir de entrevistas y observación, nuestra estrategia de análisis estuvo orientada hacia el análisis de discurso y el análisis de contenido para intentar dar cuenta de esas características de las tribus, de sus intereses, de sus valores, de sus modos de interacción. Bueno, es un ejemplo particular de un diseño exploratorio que además me tocó participar y creo que viene al caso. Bueno, sigamos adelante entonces. Pasemos ahora a los estudios descriptivos. Los diseños descriptivos buscan especificar las propiedades más importantes de un problema de investigación. Nosotros podemos tener un problema de investigación, incluso poder conjeturar acerca del comportamiento de ese problema y plantear hipótesis, pero no hipótesis donde establecemos relaciones causales, sino hipótesis donde pretendemos identificar el comportamiento de un conjunto de propiedades o dimensiones de ese problema y nuestro interés estará en ver cómo se comportan y cómo vamos a medirlas con la mayor precisión posible para aportar evidencia en torno a cada una de esas propiedades. Es necesario, para plantear un diseño descriptivo, tener un considerable conocimiento del área que estamos investigando para formular preguntas específicas que después vamos a buscar responder a través de la medición de cada una de esas propiedades. En caso de no ser posible, de no tener suficiente acumulación, es preferible un diseño exploratorio. Por tanto, los estudios descriptivos nos van a aportar muy buena evidencia acerca de algún objeto de estudio y nos pueden permitir adelantar alguna predicción, aunque sea en forma precaria o rudimentaria. Pero podemos acumular evidencia en torno a nuestro problema de investigación sin, en este caso, establecer relaciones causales, pero habiendo medido las propiedades del problema de investigar en forma rigurosa y minuciosa. Veamos ahora un ejemplo de diseño descriptivo. Si queremos estudiar las características de las personas que se declaran indecisas en los estudios de intención de voto, podemos, por ejemplo, preguntarnos qué características tienen, cuáles son sus motivaciones, sus preocupaciones, y entonces diseñar una estrategia que esté orientada a relevar determinadas dimensiones de ese conjunto de lectores. Ese subconjunto, ¿no? Por ejemplo, qué nivel educativo tienen, a qué clase social pertenecen, cuáles son las edades más frecuentes de este grupo, bueno, si se concentran en alguna zona específica del país, y también podemos identificar actitudes y motivaciones, por ejemplo, preguntando acerca de cuáles son los problemas que consideran más relevantes. Y de esa forma vamos a tener una muy buena descripción de ese subconjunto de electores que a un candidato o a un partido político les pueden resultar muy relevantes al momento de evaluar su estrategia de campaña, por ejemplo, ¿no? En términos de investigación, nosotros lo que tendríamos que hacer es determinar qué técnicas usar. Se podría usar, por ejemplo, las encuestas y el muestreo estadístico, y posteriormente se podrían utilizar técnicas de estadística descriptiva, univariada y bivariada, ¿no? Posteriormente, con esos resultados, se podría intentar dar cuenta de el perfil de ese conjunto de votantes, y de este modo estamos frente a una investigación típicamente descriptiva. Veamos ahora los diseños explicativos. En este caso, lo que buscamos es identificar las causas de un fenómeno o de un evento físico o un evento social. Y por tanto, nosotros lo que pretendemos es identificar cómo se relacionan dos o más variables. Ahí está el centro de nuestro interés. Ver en qué forma están relacionadas ese conjunto de variables para determinar las causas de ese evento. Evidentemente, hay que partir de una hipótesis que establezca claramente cuál es la relación causal. Si recuerdan de clases anteriores, para establecer relaciones causales, es necesario, primero, identificar que hay covariación entre las dos variables involucradas, o a veces hay más de dos, pero supongamos que tenemos dos variables. Tenemos que identificar asociación y, eventualmente, covariación. También debemos determinar la antecedencia temporal, es decir, establecer con seguridad cuál de las dos ocurre primero. La variable explicativa tiene que haber ocurrido primero en el tiempo y la variable explicar tiene que haber ocurrido después. Y a su vez tenemos que descartar terceros efectos. Descartar que no haya alguna otra variable que esté afectando a esa relación principal que nosotros establecimos en nuestra hipótesis causal. Veamos un ejemplo de diseño explicativo. Si nosotros queremos analizar el impacto de la pobreza en el rendimiento académico de un conjunto de estudiantes de enseñanza media, supongamos, queremos establecer si efectivamente la condición de pobreza hace que los estudiantes tengan peores rendimientos que los estudiantes no pobres. Tenemos que hacer un diseño donde, en primer lugar, seleccionemos una muestra representativa de ese conjunto de estudiantes a analizar. Por supuesto que tendremos que haber definido nuestro marco teórico que entendemos por pobreza, que entendemos por rendimiento académico, haber optado por alguna perspectiva teórica en torno a los estudios de pobreza y a los estudios de logros educativos. Y de ese modo estaremos en condiciones de operacionalizar esas variables y recolectar la información necesaria para luego analizar, en términos, en este caso, en términos estadísticos, y poder verificar las hipótesis y establecer las relaciones causales entre pobreza y logros académicos, entre condición de pobreza y rendimiento académico. Pasemos ahora a los estudios predictivos. Como les comentaba anteriormente, los estudios predictivos también son estudios explicativos. La diferencia es que los estudios predictivos buscan anticipar resultados o consecuencias de un fenómeno social y buscan contrastar hipótesis causales también. Se trata de diseños que buscan establecer relaciones entre variables, al igual que los estudios explicativos, y predecir cómo será el comportamiento de esas variables a futuro, bajo ciertas condiciones. Podemos identificar dos grandes subgrupos dentro de los estudios predictivos, que son los experimentos y los cuasi-experimentos. Los diseños experimentales son aquellos donde el investigador puede manipular la variable independiente, también llamado factor o tratamiento, y observar el efecto del tratamiento sobre la variable dependiente. Los estudios experimentales en ciencias sociales son generalmente difíciles de llevar adelante. Los ejemplos más claros los podemos ver en ciencias naturales, por ejemplo, cuando se trabaja con dos grupos de ratones de laboratorio que son genéticamente idénticos o muy parecidos, y entonces a un grupo se les aplica la dosis de un fármaco y al otro no. Entonces, de este modo se ve la evolución del grupo de ratones de laboratorio a los que se le aplicó la dosis que se llama grupo experimental o grupo de tratamiento y el otro grupo al que no se le aplicó el fármaco se llama grupo de control. Esta es la mejor estrategia metodológica para tratar de descartar terceros efectos, que es una de las condiciones que mencionábamos necesarias cuando queremos establecer relaciones causales. En la medida en que son dos grupos idénticos y están sometidos a las mismas condiciones medioambientales, si hay cambios en uno y no en el otro, si hay cambios, por ejemplo, en el grupo tratamiento, podemos atribuir esos cambios o esos resultados a la dosis que se le administró en este caso del fármaco, ¿no? Al factor tratamiento, ¿no? Esa es la razón por la cual se hacen experimentos con grupo de tratamiento y grupo de control. En ciencias sociales es difícil, primero, por una cuestión ética, porque nosotros difícilmente podemos aparear grupos y aplicarles a uno un programa y otro no, pero incluso pudiendo superar los cuestionamientos éticos, hay otra limitación que viene dada porque es difícil tratar de formar grupos idénticos, porque por más que lo tratemos de emparejar grupos, nunca vamos a encontrar una forma de conformar dos grupos de personas que sean idénticas o muy parecidas. Entonces, lo que se hace en ciencias sociales son cuasi-experimentos o también llamados experimentos naturales. Por ejemplo, naturalmente hay personas que obtienen una beca y otras de características similares que no optan por una beca de estudios. Entonces, nosotros podríamos comparar en este caso los resultados académicos de un grupo de estudiantes. que es becado y otro que no fue becado, por poner un ejemplo. O cuando queremos predecir cómo va a ser el comportamiento de un nuevo plan de estudio en la enseñanza primaria o secundaria, podemos tomar dos grupos de estudiantes de un mismo contexto socioeconómico, de la misma edad, la misma coorte y tratar de establecer las diferencias si a un grupo se le aplica el nuevo plan y a otro se le administra el plan viejo, digamos, el plan anterior. Entonces, hablamos de cuasi-experimentos, ¿no? Porque no son experimentos puros en este sentido. En ciencias sociales se han utilizado los cuasi-experimentos con pretensiones predictivas, como les comentaba, en educación, también en psicología se suelen usar y en general están orientados a buscar soluciones a problemas específicos de las ciencias sociales, como pueden ser las estrategias de estudio, cómo mejorar los planes de estudio o también puede estar orientado hacia las políticas sociales, cómo mejorar determinada intervención social para múltiples problemas, pobreza, vulnerabilidad, empleo, etc. Tienen sus limitaciones también porque siempre, por más que los grupos de control y de tratamiento sean similares, siempre tendremos la sospecha o la duda acerca de si las variables extrañas, las variables que no han sido consideradas en el estudio pueden estar afectando de algún modo los resultados, ¿no? Pero, de todos modos, son estudios muy empleados en ciencias sociales y con bastante tradición, sobre todo en educación y en psicología. El año que viene, en el próximo semestre, van a poder tener cursos específicos en las distintas licenciaturas de la facultad sobre diseños de investigación y ahí van a poder ver en profundidad los diseños experimentales y cuasi experimentales con mayor detalle. Aquí solo les damos una primera aproximación. Siguiendo con el ejemplo de los estudiantes becados, podemos establecer un diseño predictivo para tratar de identificar los efectos de una beca en los logros académicos. Es decir, nosotros queremos ver si efectivamente otorgando becas de apoyo económico a un conjunto de estudiantes logramos que sus resultados sean mejores que aquellos que no tienen beca. Por supuesto que necesitamos primero una clara operacionalización de las variables, una selección adecuada de la muestra y necesitamos también conformar grupos de tratamiento y de control. Necesitaríamos un grupo de control con estudiantes de características similares a los estudiantes becados para poder como decíamos descartar terceros efectos que haya elementos que estén interviniendo que hagan que los logros académicos sean mejores o peores y entonces de este modo una política de promoción de la educación como pueden ser las becas de apoyo económico podemos predecir el comportamiento a futuro utilizando un grupo de referencia y ajustar el programa o eventualmente modificarlo y esto nos va a permitir trabajar en torno a la política educativa veamos finalmente los diseños evaluativos que como decíamos también son estudios explicativos ahí lo que buscamos es valorar la calidad la eficacia y la pertinencia o el impacto también de un programa generalmente de un programa social cuando estamos hablando de problemas sociales de ciencias sociales entonces esto lo que busca es tratar de mejorar ese programa o ajustarlo en general todos los programas y las intervenciones sociales hoy en día desde el momento en que se ponen en práctica que se implementan tienen asociado un diseño evaluativo se piensa de entrada cómo lo vamos a evaluar porque cada vez más se busca identificar los efectos el impacto de las intervenciones sociales por eso es muy importante diseñar estudios evaluativos para valorar el desempeño de las políticas sociales el impacto en definitiva en las personas en las poblaciones en la población objetivo bien en este caso los diseños evaluativos también pueden ser de distinto tipo por ejemplo puede haber evaluaciones ex-ante las evaluaciones que se realizan antes de la implementación también evaluaciones durante el proceso o evaluaciones de impacto o evaluaciones de resultados que son al final cuando el programa se llevó adelante ¿no? este tipo de diseño necesita de algo que se llama línea de base es decir necesitamos identificar las condiciones en que se encontraba la población a estudio antes de que se produzca la intervención antes de que se someta en el programa también generalmente se incorpora el grupo de control para tratar de de descartar terceros efectos por tanto es necesario hacer mediciones ex-ante y ex-pos generalmente tanto del grupo tratamiento como el grupo de control de este modo podemos tener una aproximación más exacta a los efectos que puede tener el programa incluso se pueden hacer varias mediciones en el tiempo porque a veces los programas los efectos del programa requieren de cierta maduración en el tiempo y por eso se recurre a más de una medida veamos un ejemplo sobre un diseño evaluativo en términos un poquito más detallado supongamos que queremos evaluar un programa de formación laboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad ese es un ejemplo que se me ocurrió y le llamo a este programa Jóvenes al Futuro un programa para la inserción laboral y la mejora de las condiciones socioeconómicas de los participantes bien para eso vamos a necesitar bueno primero definir cuál es el objeto de la investigación definir una serie de preguntas que nos estamos preguntando en torno al programa bueno en qué medida ese programa mejora la empleabilidad de los jóvenes qué cambios se observan en los ingresos los ingresos por rentas del trabajo de los jóvenes antes y después de su participación en el programa cuál es la percepción de los jóvenes acerca de las habilidades adquiridas y la aplicabilidad de las mismas en el mercado laboral y si existen diferencias en los resultados de acuerdo al género el nivel educativo o la situación socioeconómica inicial de los participantes definimos una serie de hipótesis por ejemplo la primera hipótesis podría ser que el programa de formación laboral aumenta significativamente la tasa de inserción laboral de los jóvenes una segunda hipótesis que el nivel de ingreso de los jóvenes participantes aumenta significativamente tras el paso por el programa una tercera hipótesis que los jóvenes perciben que las habilidades adquiridas durante su formación no siempre se alinean con las demandas del mercado laboral lo que genera una sensación de inadecuación o falta de preparación para insertarse efectivamente en el ámbito profesional y una cuarta y última hipótesis que donde observamos que existen diferencias significativas entre los resultados del programa en función del género a nivel educativo y la situación socioeconómica inicial de los participantes siendo más favorable para aquellos con mayores niveles educativos con mejores condiciones socioeconómicas ¿qué metodología utilizaríamos? bueno en este caso sería un diseño mixto es decir en la medida en que tenemos algunas hipótesis que podemos operacionalizar utilizando un diseño cuantitativo y otras hipótesis donde podemos trabajar con un diseño cualitativo lo llamamos un diseño mixto entonces primero haríamos un diseño cuasi experimental donde comparar donde compararíamos a jóvenes que participaron en el programa con jóvenes de características similares que no participaron del programa es decir vamos a trabajar con grupo tratamiento y grupo control posteriormente bueno vamos a tener que confeccionar una muestra estadísticamente representativa supongamos que es de mil casos donde 500 jóvenes son jóvenes que participaron en el programa y otros 500 no participaron es una muestra aleatoria estratificada de acuerdo al género de la edad y el nivel educativo seleccionada entre una población objetivo de jóvenes entre 18 y 25 años en situación de vulnerabilidad social residente en áreas urbanas de los cuales la mitad participó en el programa y la otra mitad no como decíamos las fuentes de datos bueno van a ser encuestas vamos a utilizar cuestionarios pre y pos intervención para medir la empleabilidad los ingresos y las condiciones laborales antes y después del pasaje por el programa y en términos de la pata cualitativa de este diseño vamos a hacer entrevistas en profundidad a una muestra intencional de 20 jóvenes vamos a seleccionar 20 jóvenes donde tengamos casos que contemplen los distintos niveles educativos los diferentes géneros los diferentes condiciones socioeconómicas iniciales y a 5 capacitadores del programa como decíamos bueno vamos a usar cuestionarios estructurados y en el caso de las entrevistas vamos a elaborar una guía de entrevistas para explorar la experiencia de los participantes del programa finalmente en cuanto al análisis vamos a trabajar con una técnica que se llama análisis de regresión para evaluar los cambios en la empleabilidad y también con análisis de diferencias en diferencias que son dos técnicas estadísticas multivariadas que las verán más adelante en próximos cursos y vamos a comparar entre los cambios ocurridos entre el grupo tratamiento y el grupo control y el análisis de los datos cualitativos ahí vamos a trabajar con análisis temático de las entrevistas para identificar patrones recurrentes en la experiencia del programa y en la percepción de los participantes es decir vamos a hacer un análisis de contenido de toda la evidencia recolectada a través de las entrevistas y de este modo tendremos un panorama general de los efectos del programa para la población objetivo bueno después en cuanto a los resultados esperados de esta investigación evaluativa entendemos que tienen que alinearse los resultados esperados de la investigación tienen que alinearse con los resultados esperados del programa es decir nosotros vamos a ver si si hay los resultados observados que son los que nosotros recogimos y los esperados aquellos que estaban previstos inicialmente en el programa se acercan o se distancian vamos el programa buscaba mejorar la empleabilidad y los ingresos de los jóvenes que participaron en el programa bueno los resultados observados si están alineados con los resultados esperados vamos a poder afirmar que el programa fue exitoso generalmente no hay una alineación perfecta pero en la medida en que lo observado se ajuste a lo esperado el programa será más o menos exitoso bien hasta aquí hemos llegado esperemos que esta pequeña aproximación a los diseños de investigación sea de utilidad les recuerdo que en el manual cabecera del curso podrán encontrar todo esto con mayor detalle y los espero en una próxima entrega un saludo para todos se vean